Música Hola, soy José Mayor, soy pintor y también a veces salgo a pintar en las calles bajo el seudónimo de Grío Graffiti entró a mi vida por un libro que tenía mi viejo en la casa que se llama Subway Art y ahí lo veía cuando chico y algún día siempre supe que cuando creciera y tuviera la edad necesaria iba a salir a pintar a las calles Música Santiago hay varios personajes que además han influenciado bastante, diría que el Glob, el Vasco y todos los amigos con los que salimos a pintar a veces también me han enseñado lo suyo, la cosa también, los que hacen más personajes que letras, eso es lo que más me interesa a mí Música Lo que más me gusta y me motiva es como el desafío personal de llegar y que es lo que se puede hacer ahora si quizás algo más grande, algo con más colores o mejor compuesto, siempre entretenido salir a pintar en ese tipo de formatos Música 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 Las murallas que elijo son como las que más me acomodan, no me salgo a caminar, la que encuentro o a veces cuando pillo una que me guste voy así como lo que más me gusta es el color que tienen, como cuán desgastada están y todo eso Música Aquí encuentro la libertad de poder hacer lo que se me plazca en la muralla y también aportar algo como bonito a las calles y que no diga ni un mensaje claro así que no sea como una publicidad que te dice como toma coca cola o a esto u otro y la cuestión Música 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 Vivo en Vitacura pero tengo taller acá en Santiago Centro así que este es el barrio por donde pueden ver algunos trabajos Música 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 Es un muro entonces queda ahí por un rato y lo ven justo las personas que pasaron, eso es lo que a mi más me entretiene en verdad de como decir no soy yo, soy el griego, miren lo que hago, es como no ahí está, va a estar un rato y va a desaparecer así que el que lo vio lo vio y el que no va a lo cierto Música